Muy buenas tardes amigos, el día de hoy Ecuador amaneció con una noticia acerca de Fernando Villavicencio muy importante. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, pone una recompensa de 5 millones de dólares por información acerca de lo ocurrido con Fernando Villavicencio. Están queriendo saber quién mismo fue el que dio la orden. Entonces, esto hace notar que el FBI que supuestamente llegó a Ecuador no ha hecho o no ha podido hacer nada. El presidente Guillermo Lazo dijo lo siguiente en sus redes sociales. Le agradezco al secretario Blinken por el apoyo de Estados Unidos con la recompensa de 5 millones de dólares para que se haga justicia sobre el cafeteo de Villavicencio. El FBI mantiene su colaboración en la investigación dentro del país por un pedido que hicimos desde el gobierno y la policía de Ecuador. También está haciendo un gran trabajo por descubrir la verdad. El Ecuador merece saber quiénes son los autores intelectuales de este atroz evento y hacer que paguen con la cárcel. Un comentario que me ha llamado mucho la atención fue el siguiente. ¿Y qué tal si ofrecemos un millón de dólares por el teléfono de Villavicencio? Bueno amigos, eso es lo que se sabe de momento acerca del caso Villavicencio. Pero en lo que conlleva al contexto entero el caso León de Troya, caso Villavicencio, el caso Pandora Papers, parece que hay gato encerrado aquí. Porque el policía Rodney Rangel ha sacado un nuevo video desnudando todo lo que se sabe políticamente y judicialmente. Y es que él decide hablar una vez que se encuentra en la clandestinidad. Una vez que se encuentra en un lugar seguro. Así que es un video sumamente interesante y yo le pido amigo que lo comparta. Porque esto no va a salir en las noticias tradicionales. Así que amigo por favor compártalo y recuerde también suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones. Y si desea contribuir con esta información, con este canal puede hacerlo en el botón de unirse. Ahora si escuchemos al policía que está sacando los trapitos sucios que no quería que salga a la luz el gobierno del encuentro. Escuchemos. Soy el teniente de policía Rodney Orlando Rangel Quinteros. El cargo que yo desempeñaba durante la investigación fui designado como oficial del caso para realizar dicha investigación. Más conocida hoy en día como el caso León de Troya. Bueno, mi situación actual ha sido permanecer en la clandestinidad, ponerme a buen recaudo, salvaguardar mi vida, darle seguridad a mi familia. Que es lo único que yo necesito hoy en día para poder estar tranquilo. Es evidente que una vez que cuando se hizo público esta investigación más conocida como León de Troya, que está relacionado a vínculos entre la mafia albanesa y el actual gobierno del presidente Guillermo Lazo, empecé a recibir los mensajes que fueron enviados a mi celular, ¿no? Y posterior a ello alertas por fuentes humanas que obtuvimos en las que indicaba que querían atentar en contra de la vida de Anderson Boscan, de Luis difunto Fernando Villavicencio, en contra de mi teniente coronel José Luis Lazo Villarreal. Bueno, obviamente él hoy día mantiene un equipo de seguridad, que así lo podemos llamar, y en contra de mi persona, ¿no? Pero en cambio mi persona jamás tuvo algún tipo de seguridad y actualmente he recibido otras alertas, pero no sirvió de nada haber avisado de la alerta anterior, que ahora prefiero hacer público todo esto, porque no me han brindado nada de seguridad. Bueno, aproximadamente el 17 de enero del 2022 mantuvimos una reunión vía Zoom con el doctor Valda, mi coronel José Luis Lazo, el teniente Alarcón, quien fue el analista de la unidad en donde nosotros laborábamos, y mi persona, en el cual él indicaba que esta investigación era conocimiento de la fiscal general Diana Salazar, y que debíamos cerrarla porque involucraba a los familiares del presidente de la República, Guillermo Lazo. A mí me separaron de la unidad en donde yo labore aproximadamente siete años y medio. Me separaron con el único fin de cerrar la investigación, porque cuando a mí me dispuso mi general Giovanni Ponce, yo me opuse, y cuando yo me opuse fui separado de la investigación. De hecho, la única persona que un poco se preocupó, pero también porque él quería saber qué sucedía dentro de este caso, era el hoy difunto y exasambleísta Fernando Villavicencio, que más o menos unas tres veces tuve comunicación con él, en el que él me dijo que cualquier cosa, él se encontraba a las órdenes que le pidiera alguna situación que yo necesite, y yo lo único que le pedí es que me acerque a mi familia. No sé si eso influenció para que yo pueda retornar a trabajar en la ciudad de Quito aproximadamente en febrero del 2023. Bueno, desde que iniciamos la investigación se pudo ir obteniendo información que alimentaban las premisas que hacían ciertas, las palabras de las fuentes que nos brindaban la información, las fuentes humanas que nos brindaban la información, y vinculaban a la mafia romanesa con Rubén Chérez, Danilo Carrera, y obviamente Danilo Carrera es el cuñado del actual presidente de la República del Ecuador, y a través de ellos influenciar para colocar a varias personas en diferentes puestos públicos. Britán Chica, un ciudadano de nacionalidad albanesa, exigía a Rubén Chérez la colocación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Rubén Chérez exigía a través de Danilo Carrera y de Rafael Guerrero, hacia el presidente Guillermo Lazo para la colocación de este ministro. Una vez que él se posicionara como ministro, realizar varias actividades como lo es aumentar el cupo de las exportaciones de banano a la más conocida como Grupo Novoa o Procuración Novoa, que es donde él antes laboraba. Y entonces al aumentar estos cupos, al dar permisos de exportación, obviamente se aumentaba el envío hacia Europa de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y lo dicen los números, que en el 2021 aproximadamente son 15 toneladas que fueron cogidas en territorio europeo, y en el 2022 aumentaron aproximadamente 59 toneladas. Entonces es evidente que aumentan los cupos y aumenta el decomiso de droga en territorio europeo. La maniobra era la exportación, tanto de banano, marisco, dentro del Ministerio de Agricultura se manejaban los permisos para la exportación. Y obviamente Bernardo Manzano es muy allegado a Daniel Novoa. Y ahí está evidentemente la relación entre Guillermo Lazo, Bernardo Manzano y Daniel Novoa. De cómo lo lavaban el dinero las diferentes empresas que fueron creadas. Bueno, empecemos por Ben Chérez, que fue uno de los investigados más principales dentro de mi trabajo. Él, por ejemplo, mantenía una tarjeta American Express emitida por el Banco de Guayaquil. Y las diferentes empresas que, bueno, en los progresivos, que deben constar en el expediente, se encuentran un número de cuentas del Banco del Litoral, por ejemplo, en el Banco de Guayaquil. Banco de Guayaquil, bueno, es público y todos sabemos a quién pertenece y quién es el mayor accionista dentro de ese banco y es el actual presidente Guillermo Lazo. Creaban empresas que a su vez realizaban contratos con el gobierno, contratos que se les iba a hacer un poco más fácil y menos evidente, el tema del lavado del dinero. Bueno, las empresas ya estaban, eran creadas ya por personas externas que se dedicaban al ilícito. La función específica de Bernardo Manzano en sí fue aumentar los grupos de exportación de banano a la corporación Oboa y a otras empresas. No podría acelerar nada en cuanto a la muerte de Fernando Villavicencio. Hubo una alerta por parte de las fuentes humanas de que querían ir en contra de Anderson Bosca, en contra de Fernando Villavicencio, mi coronel Lazo y mi persona. Y estaba relacionado a este caso. Bueno, en cuanto a mi seguridad, yo sí solicito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me brinde las medidas cautelares que he solicitado, con el único fin de garantizar mi vida y la seguridad de mi familia. Es lo que más me importa, es lo que más me interesa. Ahora mismo lo único que quiero es estar con ellos, es que ellos estén seguros y que mi hija crezca teniendo un padre. Ese es el mensaje que quiero dejar al pueblo ecuatoriano. Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. Seguramente va a haber más réplica por parte de la cúpula policial, como ya se filtró en un audio, que se la tienen jurada a este policía que está hablando todo. Amigos, si no se quiere perder nada, recuerde suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones y seguirme en la página de Facebook. Nos vemos en un siguiente video.